A las 6 de la mañana, 54 minutos, aquí al radar de la política, entran Amores en un 2x3. ¿Qué planean hacer las parejas de los candidatos en caso de llegar a la alcaldía de Bogotá? Veamos el caso Robledo. ¿Vamos a primera vista? De parte de ella sí, yo estoy segura. Resumido, nuestro doctor Robledo. Y cuenta el candidato que con Carmen, su esposa, se conocieron en 1971 en el movimiento estudiantil de la Universidad de los Andes. Y con ella comparten dos hijos, dos nietas y han coincidido toda la vida en lo que ella llama lucha democrática por mejorar este país. ¿Y cuál sería el papel de ella de llegar a la alcaldía? Carmen, mi señora, ha tenido siempre una vida independiente en la que toma sus decisiones y todo. Entonces, ya veremos qué decisión toma, pero estoy seguro que será una decisión de carácter democrático, muy querida. Ella es una persona muy especial. Entonces, contemos que en cualquier parte donde esté, lo va a hacer supremamente bien. Carmen, también una mujer muy estudiosa. Y otro amor a primera vista y que se demuestra en todo lado. Por ejemplo, en la Piedra del Amor de San Cristóbal. Mire. Estamos acá haciendo el recorrido por la localidad de San Cristóbal, bajándose a la Victoria. Aquí tenemos la Piedra del Amor. Una piedra emblemática porque aquí era donde se ponían citas los enamorados. ¡La Piedra del Amor! Diego Molano y Marcela Rodríguez se conocieron hace 33 años en la Asociación de Estudiantes de la Universidad. Se ganaron un concurso para viajar a Israel como jóvenes líderes y allí fluyó todo. Es su mano derecha en la vida política. Marcela seguirá con sus actividades profesionales cuando yo esté en la alcaldía. Ella nos ayudó a formular la política de salud mental para poder contribuir a esa gran problemática que tienen jóvenes, niños y adolescentes en la ciudad de Bogotá. También a la formulación de la política de mujer, entendiéndola como el 52%, la mayoría de la población. En esos dos temas, salud mental y mujer, Marcela desarrollará actividades de voluntariado en el Distrito Capital. Sí, señor. ¿Qué haríamos sin ellas? Y llega un momento histórico. ¡Ojo, candidatas! Alisten hoja de vida. Vamos a hablar con Gustavo Bolívar. Escuchen por qué. En este momento no tengo pareja. Estoy sin novia porque obviamente nadie resiste el ritmo de trabajo de una persona como yo. Ella reclama el tiempo, lo merecen. Yo no tengo para darlo en este momento. Entonces he nombrado como gestora social a Gloria Gaitán, que es la hija de Jorge Elías Gaitán. Tiene 87 años. Es muy vital y va a trabajar conmigo en muchos temas de mujer. Pero ya que me está haciendo la pregunta, aprovecho para hacer la cuña y pedirle que me manden hojas de vida. Estoy recibiendo hojas de vida. Si alguien quiere meterse con una persona que la va a tratar muy bien, que nunca tiene tiempo para ella, pero que la comprende en todas sus dimensiones, pues ahí estoy yo. Bueno, y vamos ahora con la pareja de Lara Móvil. Se trata de María José Valenzuela, que también ha incursionado en la política y sabe muy bien de qué se trata el durísimo trabajo del volanteo. ¿Y cuál sería el papel de ella en caso de que el doctor Lara llegara a la alcaldía? Yo no le impongo nada a mi señora, ella sí me impone algunas cosas, pero es el que ella decida. En segundo lugar, pues ella es una madre extraordinaria. Ella es una emprendedora, ella hace ropa para niños, creo de la nada una marca que ha sido exitosa. Y al mismo tiempo ama, cuida y protege mucho a mis hijos. Mis hijos son grandes deportistas gracias a la constancia y la disciplina de su mamá. Ella se va a encargar, ojalá, si ella lo acepta, de ese programa, para cuidar a sus hijos como cuidamos a los nuestros. Cuida la chaqueta, no trajo chaqueta, es la chaqueta verde que nos tiene acostumbrados. Y vamos ahora con la historia de la abogada y el general. Ella es Claudia Serrano, hija del general Rosso José Serrano, abogada con más de 30 años en el sector público. Madre de un hijo, defensora de familia como núcleo de la sociedad y entregada a su familia. Es sensible también a las causas sociales en especial, principalmente de quienes viven en la ruralidad. Eso nos dijo el general. Claudia, mi esposa, toda la vida me ha apoyado, ha estado conmigo en las diferentes actividades y procesos que he emprendido y he realizado. Como alcalde mayor, Claudia, me va a ayudar, me va a apoyar en la gestión social de la alcaldía, asesorándome jurídicamente, orientando, ayudando a que precisamente la inclusión y temas de género sean una realidad en la ciudad. El compromiso con ella es que Bogotá sea mejor para todos. Y cerramos con la historia de Caro y Carlos Fernando. Es Carolina Deick, abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho en la Universidad de Harvard y doctora en Derecho de la Universidad de París, Panteón Sorbonne y del Externado de Colombia. Además, ha sido profesora en la Javeriana, los Andes, en la Universidad del Norte, del Externado, en Iniciencias y Santo Tomás. Y actualmente dirige una firma de abogados. Es madre de dos hijos, Juan Pablo de cuatro y Julieta de diez. Ahora el candidato de ella. Es la persona más importante en mi vida. Yo la conocí cuando ella era estudiante, estaba terminando la carrera de Derecho, la estudiante más brillante que conozco, la persona más inteligente que conozco de lejos. Me hizo una entrevista de raíz de eso, pues inició el contacto y me enamoré. Es la mamá de mis dos hijos, Julieta de Juan Pablo. Me acompaña, me apoya, es una aliada, es una profesional extraordinaria que me guía y con la que hacemos un equipo para lograr un desarrollo profesional de ella y mío juntos. Es el poder detrás del trono de nuestros candidatos. Y para el cierre, un dato tiene que ver con su hacha. Estos datos de la firma Invamer. La pregunta, si las elecciones para la alcaldía de Soacha fueran mañana y los candidatos fueran los que aparecen en este tarjetón, ¿por cuál de ellos usted votaría? Dainer René Caicedo, 41,5%. Víctor Julián Sánchez, 33,9%. Heiner de Jesús Gaitán, 9,3%. Y Gloria Betty Zorro, 7,14%. Son los primeros cuatro. La encuesta fue contratada por la firma Creo Media Group SAS. Esta es la ficha técnica de esa encuesta. Y ojo, esta noche la gran encuesta Invamer para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Se realizaron 6,000 encuestas. Y con novelas de amor, política y encuestas, pasaron noticias en un 2x3 Bipili. Yator se realizaron 10,000 encuestas.